Se mantuvo en un hermetismo total. Únicamente la semana pasada el subdelegado de prestaciones de aquí de Oaxaca envió un oficio a las cuatro directoras de las cuatro estancias del Estado donde avisaba que el servicio tenía que ser normal y que el personal tenía que presentarse a trabajar completo y en sus actividades cotidianas. Ante esto nosotros hemos acudido a nuestra presentación sindical, a la sección 25 que encabeza el doctor Ángel Martín Priego Pineda, a nuestro líder nacional que es el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla en la Ciudad de México. Ellos han estado haciendo las gestiones, sin embargo, la autoridad del Issste, la Dirección General de México y la delegación estatal aquí en Oaxaca no nos han dado alguna respuesta. Nosotros no nos negamos a trabajar. Hasta apenas el día lunes nos dieron una plática de manejo del COVID-19. Nosotros, si quede claro, no es que no queramos trabajar. Nosotros estamos trabajando, pese a la indicación que dio la Secretaría de Educación Pública, nosotros estamos prestando servicio a los niños. En este momento tenemos una población de 17 niños que están asistiendo, entre lactantes, maternales y preescolares. ¿De cuánto es la población en total? Somos más de 480, me parece, la capacidad total de la estancia. ¿Y de trabajadores? De trabajadores, nosotros tenemos una plantilla de base de trabajadores de 58 compañeros, más eventuales, personal eventual y personal de aseo que es de una empresa privada. ¿Todos laboran el día de hoy? Todos estamos laborando el día de hoy. Aquí en la estancia, de hecho, desde la semana, desde que inició la semana, desde el día lunes hemos estado laborando en nuestro barrio habitual acá. ¿El porcentaje de los niños bajó? Es muchísimo, le digo, ahorita nada más estamos atendiendo a 17 niños, es alrededor del 6% de la población. Entonces, o sea, es algo ilógico que tengamos un recurso humano de personal completo. Ahora, ¿cómo se está manejando el tema a la hora de que entran los menores al filtro? ¿Se revisan hasta lo más detallado en caso de que presenten algún síntoma, ya sea de temperatura un poquito, 2 o 3 grados más alto? A los niños se les ha tomado la temperatura. A los niños que entran con algún síntoma de escurrimiento nasal, de tos, de gripa, se les ha pedido a los padres que se retiren, que se los lleven a sus casas. ¿Se ha presentado un caso? ¿En estos días? Sí, se ha suspendido, la doctora, la médica pediatra de acá en Estancia, se ha suspendido niños que han presentado cuadros de tos, cuadros de gripa, fluido nasal. Sí los ha suspendido. Hasta el momento no tenemos ahorita algún caso confirmado de alguna cuestión como influenza, como al mismo COVID-19, pero pues vamos a estar al pendiente, lo que queremos evitar es precisamente un contagio masivo acá. Tenemos personal que es mayor de 60 años, de 65 años laborando, que hasta apenas el día de ayer dijeron que se podían ausentar de sus labores siempre y cuando presenten una constancia de su padecimiento, ¿no? Cuestión que es el trámite administrativo que vienen a hacer el día de hoy estos compañeros. ¿Es la estancia que está en esta situación? No, las cuatro estancias del estado de Oaxaca, donde le hacemos al liste, la otra es la estancia número 66, que está en la calle de Bustamante, tenemos una estancia en la ciudad de Cuspepec y otra en Guajua. No, las cuatro estancias generalmente en la ciudad de Oaxaca. Ahora, ¿Cuántos trabajadores se ponen de aseo que no hay en la ciudad de Oaxaca? Ah, y sí, ignoro el dato, ignoro el dato porque la población de niños es diferente en cada una de las estancias, entonces no hay en la ciudad de Oaxaca. ¿Cuántos trabajadores se ponen de aseo que no hay en la ciudad de Oaxaca? Aquí en los trabajadores somos 58 de base, más trabajadores eventuales, más personal de aseo que es una empresa privada. Ahora, ¿cómo se está llevando a cabo el tema de higiene al momento? Por ejemplo, ustedes desde que vienen en el transcurso de casa a trabajo, me imagino que les dan aquí gel, se ponen gel. Tenemos las indicaciones precisamente de llegar a lavarnos las manos con agua y jabón constantemente con los niños que estamos prestando el servicio, igualmente lavarles las manos constantemente con agua y jabón. El gel se les da a los niños cuando ingresan acá a la estancia también. Las medidas de higiene las hemos querido llevar lo más precisas por ahora para evitar un mayor contagio de alguna enfermedad respiratoria.